Fue en diciembre del año 2019 cuando un incendio focalizado en el segundo piso del mercado municipal de la ciudad de Ancud dejó inhabilitado buena parte del edificio, y es que el fuego alcanzó también un sector de la techumbre. De esta forma, iniciado el trabajo técnico para la reposición del área dañada, además de los plazos para la asignación de los seguros comprometidos y el impacto de la pandemia, hicieron que las obras se postergaran más allá de lo presupuestado. Este último aspecto, el de la pandemia, en cuanto a la consecución de materiales, se ha tornado gravitante, tanto así que la empresa a cargo de los trabajos ha solicitado al municipio un nuevo aumento del plazo para la entrega de las obras, proceso en el cual se espera de forma anticipada habilitar en octubre, se proyecta, un tramo anexo a la zona afectada por el fuego. El COVID-19 no solamente nos ha provocado inconvenientes en los sanitarios, sino también en muchas de las acciones que llevamos adelante nosotros como municipalidad. Y esta obra requería de ciertos materiales que no están acá en el nivel local y que deben ser traídos desde afuera. Y producto de ello es de que se ha trazado y se han solicitado diversos aumentos de plazo. El último está por entregarse, ya que está cumpliendo plazo en este mes de agosto y la empresa ha creído pertinente solicitar 90 días más. Eso significa que da a mediados de diciembre, a fines de septiembre de este año, donde la obra ya estaría completamente terminada. Pero también hay un compromiso que hemos hecho con la empresa para que a más tardar en el mes de octubre esté habilitado todo este sector del segundo piso con el fin de que los locatarios ya puedan instalarse y comenzar cierto su trabajo que hacían hasta antes que ocurra este siniestro. De forma anexa al aumento de plazo para la ejecución de los trabajos, también se aborda el cumplimiento presupuestario, toda vez que la obra debido señérese a la nueva normativa eléctrica recientemente promulgada, la que demanda necesariamente de mayores recursos para cumplir con la misma. Hoy día se está evaluando un aumento de plazo no solamente en la cantidad de días, como le he señalado, sino también en lo presupuestario. La necesaria habilitación de obras del segundo piso en el recinto se proyecta hacia la época de mayor flujo de visitantes, entendiendo que a propósito de la pandemia, este deberá señores igualmente a la norma sanitaria para recibir en especial a turistas que tienen en el mercado municipal de esta ciudad uno de los puntos de referencia a visitar durante su estadía o paso por Ancud.